Esta es mi canción, no, mi himno preferido. De la de Blasques, nunca de la vida, no todos somos capaces. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni ahorrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecirá. Merecer la vida, no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Identidad es, una virtud es dignidad, y es la actitud de identidad, más detenida. Adormecirá, eso de adorar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Por el calmo es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, no, el mar se llaman escurrir, no siempre quieres morir. Y honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, necesidad. Merecer la vida, no es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Merecer la vida, no es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Adormecirá, eso de adorar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Hogar la vida. ¡Honrar la vida!